¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Renegade Racing Estamos ya en Arena de Burús, queda menos para llegar a esa arena de dioses, esa última arena No sé si lo llegaremos a ver en alguna carrera de las de hoy Hay un nuevo mapa que me ha salido en el que debes de pegar un salto Yo hasta el momento no sabía que se podía dar saltos en el juego Bueno, saltos cuando vas en raso, ya sabemos todos las vueltas que podemos dar en el aire Ya se va notando que la gente juega mucho mejor En el anterior vídeo dije que íbamos a maximizar el camión monstruo Así que venga, vamos a mejorarlo Este sería el camión monstruo mejorado al máximo Vamos a jugar con él, cuatro partidas ¿Empieza la carrera? Bueno, bueno, empezamos muy bien Primeros He estado jugando ya con el camión monstruo He elegido, es que, bueno, ser mejor del coche sin duda Aquí hemos tenido suerte al empezar Hemos sido los únicos en pasar Que son los containers Y eso nos da prácticamente la carrera Como veis, no hemos alejado ya un poco de segundo Y en tercero Nada, queda seguir la carrera Y tener un fallo No demos ningún fallo En lo que se refiere a, bueno Caernos Algo raro Para ahí, por ejemplo Lo hemos exigido Y está Vaya paliza Lo mismo hasta hacemos un récord en esta partida Está, echando un monstruo La carrera muy cómoda Vamos a ver los tiempos Hemos llegado los primeros Con un minuto catorce segundos Un segundo Ya llegará Antes lo digo Antes sucede Hemos hecho récord En lo que es el mapa Como veis a la izquierda Un minuto catorce segundos Respecto al segundo Un minuto trinco Parece una barbaridad Hemos follado el mapa 66% Completada esta arena de Gurus Ya va quedando menos Para llegar a esa arena de dioses Vamos a ver Cómo se nos da esta carrera La anterior Bueno, se nos ha dado de lujo ¿Qué están haciendo? Vale, aquí ya no hemos salido Tan Tan despamparantes Como antes Pero Vamos a dar mucha guerra Para el disco Hemos tenido suerte No he caído el que podíamos Tener arriba el techo El compañero sí que se ha estrellado Por lo cual Hemos ganado su posición Con los primeros Pero esta partida No es como la de antes Y jugadores Los camiones monstruos Sobre todo Están muy chotados Como veis Los tres primeros Somos Camiones monstruos No he fallado En la anterior vuelta Y eso Va a hacer que quizás No ganemos en la partida Así que En segundos Es que el primero va con el óxido nitroso Ahí a tope Va a ser imposible Va a ser muy imposible Piñar Segundos Por la tontería De la vuelta Otra vez el muelle Creo que van ya tres veces En lo que va de vídeo El muelle Vale Vamos a intentarlo He cambiado la pintura A azul Chicos Que nos perdáis el coche Vamos allá Vamos allá Nos salió ese Es el mismo coche Porque ha salido Mucho mejor que yo Bueno Iba a pasar Lo mismo de antes Se han quedado Ahí atorados Nosotros Hemos pasado Nos da mucha ventaja Vamos allá Vamos a intentar Creo que es el mismo mapa De antes Y si no es el mismo Es muy parecido Vamos a intentar Mejorar el tiempo de antes Va a estar complicado Pues Lo hemos hecho Muy muy bien El anterior Ya veis que hemos hecho Un récord Y el segundo Que hay en la clasificación Se acerca ni de lejos Aquí Igual Eso es también Muy constante Porque ahí Si no Coges Ese vuelo Tienes que irte para atrás Coger carrerilla Para poder impulsarte A ver si podemos Hacer lo mejor Que antes Estar con cuidado Un minuto 34 Queda Tenemos que irte Antes de un minuto 14 Si no recuerdo mal Vamos a ver 5 24 Estoy leyendo El tiempo Abajo Que lo oponen El tiempo El día de carrera Quedamos A ver 6 Hemos llegado Un minuto 13 56 Milésimas Eso es Mucho mejor Que antes Ahí está Bueno Superando récords El bante Última partida Del vídeo Chicos Hasta allá Con el camino monstruo Esta vez Amarillo No ha cambiado Pues No sé por qué A mi me gusta más El amarillo Este camino monstruo Vamos a los primeros El coche Montacargas Que se queda atrás Segundos Está Vamos allá No se ha adelantado No sé No se está Se está haciendo Intentemente Él no se ha tratado Como el camino monstruo Con lo cual Baja antes Que rayada Bueno aquí Aquí qué pasa Aquí ¿Quién ha ganado aquí? Vale Una vuestecita por aquí Está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno en líneas generales El camino monstruo Es mejor no Así que no nos debe de preocupar Si en algún punto De la partida Un coche como puede ser El montacargas Hacia algo mejor Que nosotros Terminamos por aquí el vídeo Más coches que mejorar No hay Así que ya no os digo nada Si sale algún coche nuevo Ya lo mejoraremos Ya lo veremos Las pinturas De los coches Supongo que te irán saliendo En cajitas Lo único que puedes hacer Es ahorrar Un poco de dinero Y gastártelo En todo esto Y vas comprando Y gastar El dinero Y gastar todo lo que tuviera Los niveles de los powerapps No sé muy bien Cómo se mejorarán Quizás es Utilizándolos Está Está muy crema ¿Eh chicos? ¿Queréis que juegue con él? Lo voy a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Si queréis que juegue con él En la próxima arena De semidioses Dejad un like Suscribiros si no lo estáis Y lo tendréis en el próximo vídeo Mira chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós